Sigo andando Los caminos de la tierra En que nací Voy buscando mi destino Al sol De tambores y de voces Que resuenan hoy en mi Voy buscándote Entre el bien y el mal Como la luna que acompaña Por las noches mi camino Como el sol todas las mañanas Que despierta sobre el río Oh, deja que este ritmo Oh, te haga enloquecer Déjate llevar Por la magia de este ritmo Déjate llevar Una y otra vez Paso a paso cantaré Y a mi tierra llegaré Con un ritmo que te hará vibrar De tambores y de voces Que resuenan hoy en mi Voy buscándote entre el bien y el mal Como la luna que acompaña Por las noches mi camino Como el sol todas las mañanas Que despierta sobre el río Oh, deja que este ritmo Oh, te haga enloquecer Déjate llevar Por la magia de este ritmo Déjate llevar Una y otra vez ¡Suscríbete! 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 Como la luna que acompaña Por las noches mi camino Como el sol todas las mañanas Que despierta sobre el río Oh, deja que este ritmo Oh, te haga enloquecer Déjate llevar Por la magia de este ritmo Déjate llevar Una y otra vez Oh, deja que este ritmo Oh, te haga enloquecer Déjate llevar por la magia de este ritmo Déjate llevar una y otra vez Gracias por ver el video